Bueno, este año no había muchísimas entradas por parte de España en PIN, pero creo que el trabajo presentado ha funcionado bastante bien, sobre todo ha habido una campaña que he gustado muchísimo y que va a ser un premio importante para nosotros. Y bueno, después un par o tres de campañas más que también van a estar allí y bueno, yo me siento bastante contenta y orgullosa con el Palmares Español para las pocas piezas que se habían presentado este año y lo duro que ha sido toda la categoría del PRI. ¿Ha habido consenso en las votaciones? ¿Ha sido difícil el decidir cómo os habéis llevado con los jurados de otros países? La verdad es que la relación con el jurado espléndida, hemos sido una maravilla. La gente, hemos debatido muchas, muchas cosas, pero creo que hemos sido todos bastante justos y bastante honestos con las votaciones. Bueno, yo me he llevado una muy buena impresión. Evidentemente, claro, somos jurados en muchos países distintos, con muchos puntos de vista, muchas diferencias culturales, pero bueno, como siempre pasa en CAM, al final se busca algo común, que todo el mundo más o menos entienda y todo el mundo pueda compartir. Pero yo estoy bastante contenta, sí, creo que hemos llegado a un buen consenso. Sobre todo, lo más duro, decidir el Grand Prix, claro. Ahí hemos estado unas cuantas horas. ¿Y nos puedes contar algo del Grand Prix en esa votación, en esa decisión, el por qué? Yo creo que el Grand Prix es absolutamente merecido. Estoy muy a favor de este Grand Prix. Creo que este Grand Prix lo que consigue, sobre todo, es devolver al print el valor que tiene, porque al final lo que hemos premiado es el McWhopper, esta carta abierta de Burger King a McDonald's. Y esta carta simplemente apareció como una prensa un solo día, un domingo, en el New York Times. Y es a partir de este print que se generó una enorme campaña, que luego, evidentemente, ha llegado a todas las redes, a todos lados. Es una campaña un poco viral que ha movido a la gente, pero fue todo gracias a un print. O sea, creo que al final Burger King hizo algo muy inteligente, que fue llevar esta carta abierta, nunca la llevó ni a Facebook, ni se le ocurrió colgarla en YouTube. Lo que pensaron es, vamos a ponerla en lo que nos va a dar más verdad. Y lo que te va a dar esa verdad sigue siendo el print. Sigue haciendo un anuncio en una buena prensa. Y creo que al final lo que hemos sacado de esto es que en realidad nada tiene tanta verdad como un print, en un caso así. Nunca podría haber nacido esta campaña en otro lugar. Entonces, supongo que esta campaña será muy premiada a lo largo de todo el festival, pero creo que solo puede ser un Grand Prix en print. Y nada, muy contenta, muy contenta. ¿Algún consejo para los clientes o futuros clientes a la hora de pensar en print? Pues que no lo den por perdido, que le queda mucho camino por delante. Y además que también hay, ya no solo el print entendido como una página de prensa, sino entendido como publishing también. Toda esta nueva categoría dentro de la categoría, donde se abre a publicaciones, libros, en fin, a un montón de nuevas cosas que son muy interesantes y que hay que explorar. De cara al año que viene creo que esas entradas crecerán muchísimo y bueno, es un buen lugar donde explorar el publishing. Perfecto, muchísimas gracias Isabel. A vosotros, gracias.